¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juanpa, la primera tuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguirá ahí, seguirá ahí Seguirá ahí Arco La primera, la primera nuestra Listo, llegá, 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 llegá Llegó Llegó Ahora nos mostramos, Colombia Ahora nos movemos ¡Seguís Colombia, seguís que está ahí! Parado, vale, parado, que va, bien, bien Cerquita, negro, cerquita Acompañado, vení, vení Dime, dale, 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 dale Otra mano en 10, tiene mano en 10 Es Juanma, ese es a... No, no, no. No, no, no No, 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 no Salí, salí un poco, estamos bien, salí un poco No salen de ahí, no salen de ahí No, 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 no Movete, movete, colombia, movete Dale, dale Manu, mano, mano, vuelta, mano, vuelta Seguí, seguí, seguí Movete, colombia, movete Listo, listo, llegale, llegale, llegale Arco, 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 arco ¡Bien! Arco, 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 arco Venga, arriba, arriba, llegale, llega No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta, no hay que lo molesta. No hay que lo molesta. No hay que lo molesta. Gracias por ver el video 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 Amarillo Gracias por ver el video 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 ¡No, no, no! ¡Eres un piletazo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!